Hola, bienvenidos a Clima247, son las 7 de la noche, 53 minutos. Vamos a hablar un ratico del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Primero revisando la nubosidad de las últimas horas sobre el occidente de nuestra subregión. Buena presencia de nubosidad sobre el centro del Valle de Aburrá, aunque no se presentaron precipitaciones en esta zona, sí hubo buena presencia de sistemas que se fueron acercando desde el oriente. Vamos a pasar ahora a ver cómo se encuentran las condiciones para la ciudad de Medellín, cómo está la temperatura. 26 grados centígrados, una humedad del 39%, vientos de 7 kilómetros por hora y un cielo parcialmente nublado. Y pasemos a revisar ahora la actividad atmosférica de las últimas horas, o más bien, vamos a revisar las imágenes que nos entrega el radar ubicado en Santa Elena, porque hubo algunas precipitaciones durante las horas de la tarde. Las más intensas fueron acá en el municipio de Caldas aproximadamente desde las 3 y 10 de la tarde, se fueron desplazando en dirección oriente-occidente. Cuando las vemos en color rojo significa que estaban en alta intensidad. También hubo algunas acá sobre el municipio de Girardota y también otras acá sobre las 4 de la tarde en la ciudad de Medellín y también cerca al municipio de Itagüí. Pero pasemos a ver la imagen actual, a ver si se están presentando en este momento precipitaciones. Por lo pronto el radar nos reporta predominio de tiempo seco sobre nuestra subregión. Lo que vemos en color verde corresponde a algún ruido que está presentando el radar, pero en este momento predomina el tiempo seco sobre el Valle de Aburra. Y ahora pasemos ahora sí a ver la actividad atmosférica de las últimas horas con la visión infrarroja del satélite Góvez. Aquí vemos cómo hay sistemas que han ido creciendo en extensión y en altura. Lo que vemos en color amarillo que se va tornando color rojo, quiere decir entonces que la nubosidad estaba por encima de los 5 mil metros de altura, pero ya está mucho más alta, incluso en su tope, por encima de los 8 mil metros, cuando la vemos en color rojo. De menor temperatura está en su tope. Acerquémonos ahora al Valle de Aburra para ver entonces si estos sistemas han ingresado a nuestra subregión. Y efectivamente ya tenemos nubosidad de mediana altura en gran parte del Valle de Aburra, desde Barbosa hasta el municipio de Itagüí, tenemos estos sistemas de mediana altura. Lo que vemos ya en color azul son sistemas bajos en la atmósfera. Teniendo en cuenta estas condiciones, y según nos informa el sistema de alerta temprana, hay una baja probabilidad de lluvia para las horas de la noche en el Valle de Aburra. Igualmente estamos esperando ese mismo pronóstico para el día de mañana. Estén muy pendientes de las redes sociales porque la baja probabilidad de lluvia igual deja un umbral en el cual se podrían presentar algunas precipitaciones. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que actualicen esta información que nos puede informar el sistema de alerta temprana. Aquí les dejo entonces nuestras cuentas para que se unan con nosotros y además para que nos compartan todas las fotografías a través de las redes sociales y nos reporten ustedes cómo se encuentra el estado del tiempo desde el lugar donde estén. Ya los dejo con más de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!